Hola gente, ¿qué cuentan? Acá estamos en un nuevo video de vlogs de mi vida y este fin de me voy a Buenos Aires es 25 de mayo, o sea que mañana es feriado y bueno, me voy a Buenos Aires a visitar una amiga y a verme con otras amigas a conocer a una alumna quizás voy a tener clases en un café dar clases a mis alumnos en un café cosa que me emociona porque me gusta hacer esas cosas y nada, ahora estoy armando bueno, estoy por comer algo ahí, tipo recalentando una tarta y ahí, bueno, acerquémonos aquí tenemos mi pequeño carrión o bolso y nada en esa estoy muy emocionada porque me encanta Buenos Aires y hay muchas cosas que quiero conocer así que nada, en una hora sale mi colectivo y vamos para ahí Hola gente, ¿cómo están? ya estoy en Buenos Aires anoche reporte del viaje en el colectivo me robaron mi asiento era un asiento de abajo, cama y había un tipo durmiendo y yo le toqué y no se levantaba el hijo de puta pero el colectivero me dio otro asiento que estaba bueno pero fue un bajón porque me dieron un asiento que era contra el motor o sea que se escuchaba el ruido y yo dije la puta madre maldito hijo de su madre pero bueno encima tipo yo le tocaba y se hacía el redormido el hijo de puta al que me robó el lugar pero bueno nada llegué y estaba lloviendo acá en Buenos Aires y hacía mucho frío cosa que no me esperaba porque en Curuzu ayer hacía demasiado calor y nada no traje mucho abrigo así que mal ahí y está súper feo el clima a ver si ven ahí o sea está como nubladito pero súper lindo así que estamos haciendo un guiso con Gianni para comer hoy es 25 de mayo día patrio así que nada me faltan las carapelas che no traje mis carapelas pero bueno estamos haciendo un guiso y vamos a ver qué pinta la idea es encontrar pastelitos en alguna manadería no sé qué estará abierto hoy pero bueno eso por ahora wey chicos esto tiene una pinta que ni les digo yo estoy comiendo en el cuenco de Gianni hermoso día 2 en Buenos Aires ¿cómo están? no sé si tengo buena luz ahí ya es demasiada luz a ver ahí perfecto ¿cómo están gente? ¿cómo están? yo recién levantada recién despierta son las 8 y media de la mañana me desperté a las 6 igualmente y estuve mirando unos videos y qué sé yo pero recién junto fuerzas para levantarme 8 y cuarto por ahí son porque a las 9 y media me tengo que contar con mis alumnos en un café vamos a hacer algo súper copado nos vamos a contar en una cafetería con mi grupo de conversación y vamos a hacer actividades ahí conversacionales digamos así que re divertido estoy emocionada en este momento me estoy alistando para ya salir estoy a 20 minutos de subte pero tengo ganas de ir caminando como para aprovechar la mañana y estirar las piernas y demás así que creo que voy a ir caminando bueno entonces me tengo que apurar a las 9 y media dijimos que nos vamos a encontrar tengo 1 hora y cuarto y 40 minutos de caminata así que tengo 20 minutos para alistarme ya estoy casi lista así que quizás ya vaya saliendo eso yo puedo vivir sin sin saliendo hola 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 miren lo que nos pedimos gente se repicó no el de ara por favor pone tu mano al lado es gigante o sea es gigante y ahora Luqui ay que rico no estoy en el medio ¿sabes? como a veces me siento como estoy muy 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 primera vez que voy a subir al subte en buenos aires tengo miedo tengo miedo volví a casa de Gianni ya son ahora vamos a ver qué hora es son las 12 del mediodía ya di una clase en el coffee store estuvo súper lindo hicimos preguntas y respuestas con esas cartas que veían ahí y bueno conversamos un poco en inglés con mis alumnos que no los veía hace muchísimo tiempo fue un poco raro al primer momento tipo hablar en inglés cara a cara porque siempre hablamos online pero estuvo muy bueno y ahora me tomé el subte y fue exitoso gente solo que cuando salí un poco me perdí me fui para el otro lado pero la entrada estuvo bien no sabía dónde carajo poner la subte o sea no sabía cómo cómo entrar al subte y la señora me miraba una cara de mala tipo cuando le preguntaba pero bueno lo logré y ahora estoy acá tengo dos y media turno con mi psicólogo estoy online tipo onda por videollamada y después de eso tengo que ir a dar otra clase a otra cafetería vamos a ir a Panera Rosa esta vez me voy a encontrar con Liz que es una alumna que me conoció por los videos de mi canal de inglés me conoció por el video de All Too Well 10 minute version donde explico las metáforas y el vocabulario en la canción de Taylor Swift y eso es muy loco así que bueno nos vamos a conocer ahora yo le doy clases a ella me conoció por ese video y ahora le doy clases online y que más iba a decir bueno y nos vamos a conocer y nos vamos a encontrar en esa cafetería para merendar juntas y después de 7 a 8 tengo dos clases más así que hoy es un día heavy con muchas obligaciones pero la vez paseando y conociendo que eso estaba buenísimo así que bueno me voy a tener mi sesión con el psicólogo quizás a comer algo y ahora nos vemos en Panera Rosa en un rato aguas aguas momento de desesperación total acá atrás está la casa rosada no entiendo por dónde tengo que ir o sea tengo que cruzar acá estoy perdida estoy muy perdida espero que nadie se dé cuenta porque si no alguien me va a venir a robar así que me voy a hacer la boluda ahora les cuento qué pasó pero cuestión que tuve que bajar del colectivo en un lugar random porque había estaba cortada las calles y nada ahora no sé cómo carajo cruzar el agua porque tengo que cruzar por un puente peatonal pero dónde mierda está el puente peatonal lo entiendes acá está puerto puerto madero Dios mío acá eso es New York la primera opción descarta el puente de la mujer está en construcción la puta voy a tener que buscar otro puente para cruzar maldita sea siempre me pasan estas cosas cuando me fui a Londres el Big Ben estaba cerrado o sea estaba tapado qué carajo me vengo a Buenos Aires el puente de la mujer está cerrado en construcción gente un barquito parece que es un museo Johnny enterada bueno algo lindo desde el camino un barquito cruzando el segundo puente llegamos gente llegamos dale que no queda nada muchas cuadras pero ya fue una o dos cuadras más llegamos gente llegamos y acá estamos oh Liz llegué llegué a Panera Rosa vamos a elegir no tenemos ni idea pero Liz no almorzó yo no almorzé pero yo sí así que quizás por algo tranqui y Liz va a tener algo potente ok gente se repicó de nuevo no miren el pedido de Liz chicos qué delicia me cayó una merienda pedimos es una jarra de limonada de maracuyá con miel también bueno bueno vamos a probarla esperen esperen a ver reacción 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 muchas gracias está buenísimo esto es increíble yo siempre que vengo a Panera Rosa pido esto esto es buenísimo esto es increíble de nuevo cómo se llama por si alguien lo quiere tomar limonada con miel y maracuyá único en su especial qué linda luz que hay acá mira por favor nos tenemos que sacar una foto chau chau Gracias por ver el video.